hola amigos los canarios hola amigos los timbrados hola amigos youtube que tal como estáis espero que bien vamos a empezar tú ustedes por qué me río que yo no tengo ni puta idea de cómo hacer de los ratillones para allá yo lo digo de verdad escúchame yo soy sincero yo esto nunca ha hecho mi vida pero bueno ya que ahora como qué pero bueno yo lo que digo es como cría canario más buena fe no puedo tener y hazme caso que esto va a salir bien según me han informado tengo que sea un poquito de mezcla y en el fondo en el fondo por allí por aquí también y todo el resto esto está ya nivel para arrancar para arriba yo lo digo de verdad yo no voy a mentir como digo mejor intentarlo que fracasar en el intento pero bueno señores vamos a meter esto es para mojar los raciones por los dos lados y vamos a meterle mano yo estoy temblando o lo digo de verdad vamos señores a ver cómo queda esto hasta ahora ya está cogiendo toda la forma pero por ahí a recortar la pieza que este tabique más alto con este que este para el agua y ahí está el ángulo creo que me empiezo desde ahí desde a ese ese triangulito que un triangulito que así alargado puede bastante complicado idea para los últimos además yo creo que me van a faltar raciones fin señores como siempre en la que has visto un clic y termino mira las vistas que va a tener los paritos menos que uno hasta luego amigos disculpad el clic está ha sido largo de un par de días como siempre mira lo que tengo ahí los vierte de agua que he utilizado es que utilizado lo que los ladrillos perdón la solería que utiliza al contrario para que quede bonito se va desde aquí se irá con el cemento y mira cómo va esto pero te tengo que los andamios no esto está ya terminado que lo que voy a hacer ahora bueno que lo que estoy haciendo que es que ha pasado tiempo le he dado su cementito una capa de cemento y un forjado como dios se merece en condiciones barrita del 10 son los cuadros para que para que el racillón si te pone el día mañana alguien arriba que haga fuerza un momento voy a montar guau lo veis que está y aquí está esto por aquí ahora cuando se llene esto de hormigón esto que aquí un muy buen cuadrado y eso de ahí para hacer un muro y la hace hace aquí hasta arriba que coge y todo va al nivel hacia abajo desde aquí se tiene que apreciar junto con aquello todo va allí y todo terminado y por mí ya cuando es que esto terminado en un clic que tengo que hacer unas cuantas masitas de hormigón gordas grandes venga señores que esto está le quedan ya dos suspiros un par de vid y esto está ya más que acabado hasta dentro un clic señores muchas gracias y ha sido muy largo señores ya tengo lo que el advierte agua puesto el tejido esto para hacer un arco bonito y mira ya cómo está quedando esto 10 centímetros de hormigón por si es que una bomba nuclear que a mis canarios no les pase nada fuera de broma ya el alicatadito ya que a poco lo veis ya como dije ya ya se va viendo ahí ahí lo de cristal mirad esto es o la puerta abierta pero mirad la iluminación imagina cuando tenga y la ventana también va a quedar lo que ellos quieran está muy frasquito aquí dentro sinceramente y se está aquí increíble lo ve con todo por aquí lo que pasa que están los cristales también sucios es normal y cuando esté esto blanco y esto va de una luminosidad increíble sinceramente para el celo de los paro la luz la iluminación natural para mí es muy importante en la clave y ya está el tejado acabado señores el teado funciona de 10 hemos subido aquí queda un muy buen cuartillo incluso para una voladera por aquí después cortar y llega toda esta parte de voladera como la que tengo yo aquí al lado que tengo en la voladera de los paro para tener que una pequeña pues espero como siempre que os guste muchísimas gracias por la ayuda que sé que me habéis llamado y de todo me habéis ayudado yo sinceramente os lo digo de corazón nunca lo he hecho y yo lo estoy haciendo como buenamente puedo me informo asesor o es más mira esto una idea mía por aquí cuando esto lo ya le delfino al tejado aquí quedaré una rampa quitaré esto porque esto está fresco quitar aquí le pondré una tejita y cuando llueva como eso va la la rampa va cuesta abajo y para el lado que era que cae el agua y la aprovecho en unas puertas para regar porque a mí me gusta aprovecharlo todo señores pues ya tiene forma lo aviario ya así que si mira imaginaros con una ventanita y allí el arco ya terminado lo que es un arco para que quede estéticamente bonito espero que ya os guste más hasta otra amigo los canarios está otra me los timbrados está otra en youtube muchas gracias por estar ahí hasta luego y 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 Gracias por ver el video.